Hablan el paso que tenemos que llegar Saca tu quinta, mete cuarta pa' arrancar Esquiva el tico y a la combi pa' empezar ¡Bum! ¡Clash! ¡Zip! ¡Zam! ¡Boing! ¡Pim! ¡Pam! ¡Anda toda la pim! ¡Bum! ¡Clash! ¡Zip! ¡Zam! ¡Boing! ¡El programa comenzó! Agarra al pollo, al pato, al perro, al gato y a tu vieja Prepara tu canchita pa' gozar Machinga el pollo, Wendy, Keke, Tony y Gonzalete Están apuraditos pa' empezar U-I-U-A-A, anda al baño mientras puedas U-I-U-A-A, patacán va a comenzar ¡Ya va a empezar! Primer yo, primer yo No, 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 no Oigan, trío de idiotas Háganme el favor de sacar sus inútiles traseros de ese sofá ¿Qué se han creído? Las reinas, las preciosas y muñecas reinas Tienen versión novela Oigan, escuchen una cosa ¡Cállense! Godzilla, Gotsuki Escuchen muy, muy claro Nosotros somos los reyes de esta casa Así que tenemos derecho Vamos, arrancando, arrancando Sí, 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 arranquese, arranquese Ya va a empezar nuestra novela Tres veces, Sofía ¡Tres veces, Sofía! No es solo que las reinas quieren verla ¡Ay, ahora no es un chiquitito! ¡Perminad! ¡Ah, mi pierna! ¡Choc! ¡Esa está! ¿Ya empezó? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Esa chica no se está muriendo porque está maquillada ¡Choc! ¿La eres tan inocente? Así son las novelas Ahora sí, te digo, débete unos poros espantosos ¿Hay un tratamiento regio para el cutis? Que te echas una escobillita y te saca todos los planos ¡Ay, pero Lucía Méndez... ¡Ay, pero Lucía Méndez! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Míres ese vestido! ¡Míres ese vestido! ¡Míres ese vestido! ¡Cállense! ¡Míres ese vestido que aquí! ¡Sí, sí! ¡Yo tengo un vestido igualitito! ¿Cuánto he comprado? ¿En YouTube? ¿Cuánto? 250 dólares Oigan, oigan, oigan Así no se puede Estoy tratando de verle los repliegues a Lucía Méndez Y no me dejan ¿Por qué no se largan de una buena vez? ¡Se le tuviste! ¡Sí! ¡Me tienen harto! ¡No queremos mujeres! ¡Sí! ¡Váyanse a la cocina! Oigan, oigan ¿Saben qué cosas son? ¡Son unos egoístas! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El club de Toby? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¿La pequeña Lulú? ¿Quién eres tú? ¡Sexistas! ¡Sí! ¡Machistas! ¡Discriminadoras! Venga, vamos a comernos un helado ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Nos vamos a ir solas! ¡Sí! ¡A comer un helado! ¡De 15 bolas! ¡Así es! ¡Ah, sí! ¡Un chancacón de helado! ¡Un chancacón de helado! ¡Y con grajeínas de colores! ¡Rico! Y tengo unos vales Yo no voy a pagar siquiera ¿Escucharon, señitos? ¡Heladito con grajeínas de colores! ¡Ay, sí! ¡Oh, está bien travestis! ¡Ya! ¿A dónde vamos? ¿A qué ladrilla vamos? 4B, la aricha, tres sabores... ¿Sabes qué es? Cierro el hocico porque te apesta la boca horrible Y sacame tu mano que me estás quitando el hambre, por favor Ustedes no van a ir a una parte Vamos a ir nosotras dos ¡Sólo mujeres! Así es, porque ¿sabes qué cosa en esa heladería? Solo venden helado rosadito para mujer No hay helado celeste Sí, helado no es helado Vámonos ¡Idiotas! ¡Sexistas! ¡Feministas! ¡Discriminadoras! Y lo peor de todo ¡Chachaforla, puficharrarosa! ¡Chachaforla, puficharrarosa! ¡Chachaforla, puficharrarosa! Porque no me iba a ir a comer ¡Mi heladito! ¡De mora! Y ojalá les salgan granos ¡Chachaforla, puficharrarosa! Me voy a quedar aquí en mi huequito Yo no quiero ver a nadie ¿Qué es esto que ha llegado? Una carta, pezoso ¿Qué va a ser? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya estoy harto! ¡Ya estoy harto! ¡Oigan! ¡Oye, cartero! ¡Es un tarado, es un tarado! ¡Estoy harto! ¡Otra vez me llega una carta para Pepe Trillo! ¡Dio niño! ¡Pero si no entiende que no vive acá! ¡No vive acá! ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra, abra, abra! Tranquilo ¡Rufus, Rufus! ¡Rufus, calma, calma, Rufus! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está, Rufus, ya comió! Tranquilo ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ladras así, Rufus? ¿Por qué ladro así? Porque hace un año y medio que vivo en esta casa y me sigue llegando correspondencia para Pepe Trillo ¡Pero ese boludo ya se fue hace tiempo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy harto! ¡No me entienden! ¡No me entienden! ¡Bestias! ¡No me entienden! ¡No me entienden! Pero, ¿sabes qué? Este, yo, así como... Por curiosidad, ya, si no está, este... ¿Se puede abrir, no? ¡Claro! Capitán Pezuña... ¿Para qué vas a abrir una carta que no es tuya? Capitán Pezuña, ábrelo De repente hay plata adentro, ¿eh? Cositas, regalitos ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Cierto! ¡Venga! ¡Venga! A ver, duña, esa duña, la larga ¡Listo! Ahí está Ahí está A ver, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Ah, yo con logotipo? Sí Estimado amigo Felicitaciones Ha ganado usted dos pasajes a Iquitos Con estadía en nuestro hotel, cinco estrellas, con todo pagado Sírvase a presentar este documento en nuestras oficinas para hacer efectivo su premio ¡Dos pasajes a Iquitos, con todo pagado! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, me voy a Iquitos! ¿Cómo me voy a disfrutar? Echadito tomando sol, comiendo mi tacacho con su cecina, tomando sus siete raíces, disfrutando de la maravilla que es Iquitos ¡Ah, como un rey! Sí Mucho, mucho vas a disfrutar, sobaco de loca, mucho, yéndote con la muca crepa de Wendy Allá hay Iquitos todavía ¿Tú sabes que Wendy con el calorzazo se fermenta y comienza a apestar? ¿Tú sabes eso, y eso le pasa? Escúchame, oye, escúchame, escúchame, cariabalde ¿Quién te ha dicho, quién te ha dicho en esta casa que yo voy a ir con Wendy? ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre? ¡A no! ¡Ah, no vas a ir con Wendy! ¡Sere, Sere! ¡Sere, machi! A ver, espérate ¡Ese es mi espacuja, me piensan! O sea, ¿con quién me voy a ir? ¡Ah, cómo que... ¿con quién es ese? Eso está clarísimo, ¿con quién te vas a ir? ¡No, no, 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 no! Espérate, espérate, el negro Félix está preso, el flaco Cully está en Lurigancho A ver, espérate, espérate, ¿con quién me voy? Capitán Carca, ven por acá, un ratito, anda a buscar hostias por allá Ven por acá, eso, mira, ¿con quién mejor, con quién mejor puedes vacilarte que con tu mejor amigo? ¡Conmigo! ¡Claro! ¡Yo soy tu mejor amigo! ¿Sí? ¿Pero mi mejor amigo? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas cuando me gorreabas fideos ahí en el talking de Miraflores hace años? ¿Te acuerdas? ¡Claro! Yo trabajaba de mozo, ¿qué no? ¡Yo tra... claro! Yo soy tu mejor amigo, además, yo conozco Iquitos como la palma de mi pie, extraordinario lugar Saludos a todas las chicas lindas del Miss Interbancaria Y te puedo presentar un par de chicas riquíes ¿Así? ¡Claro! Puede ser, ¿no? No, un ratito, nada puede ser, perdón, disculpa ¿Qué pasa? No, no, siéntate por ahí ¿Qué pasa? Una cosita, machín, este, mira Yo, en mi calidad de curita, yo soy un profundo conocedor del pecado Y yo conozco, pues, todos los, esos antros pecaminosos que existen ahí El de Alfín Mañoso, el de Noa Noa Es decir, de cosas locas que, no, que puedes ir a conocer si quieres, así Yo te llevo, te llevo, si lo conozco Ahí tengo un pase gratis Ahí, no, 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 no Tú has quedado conmigo, tú vas a ir conmigo Oye, pero si... No, 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 no Oye, no, dame, dame mi trapo Eso dice mi nombre No, va a ir conmigo, ven acá Viene conmigo, ya me dijo ¡Ahhh! ¡Basta! ¡Basta, ya! Para todo hay solución Me ha ocurrido una mejor idea ¡Excelente idea! La leí de tu frentaza ¡Excelente idea! Nos vamos el curita ¿Y yo? ¿Y tú te quedas aquí con tu mujercita? ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! Yo tengo una mejor idea Necesito un plumón, un plumón, rápido Un plumón, ya Un momento, congelen, ¿ah? Congelen No importa, la pijera va abierta A ver, ¿qué dice? ¡Celencio! Mira, aquí donde dice dos Aquí está el dos en las pantallas Le jalamos, tipo en el colegio, le jalamos el rabito Se le jala el rabito y ahí está Se convierte en un tres Entonces acá dice con tres personas Eso quiere decir ¡Nos vamos a Iquitos! A ver, pues A ver, pues A ver, ¿quién se atreve? ¡Atrévanse! ¡Atrévanse a sacarnos de nuestro sitio! El sitio es nuestro y nadie nos va a mover de acá Sí, si me quiere, vamos a ver lo que nos dé la gana ¿Qué vamos a ver, Kiki? ¡Mandy! ¡Mandy, eso me interesa! O sea, la cosa es que el sitio es nuestro y nadie nos va a mover de acá Y lo vamos a defender con uñas y garras Sí, nadie nos sacará ¡Nos pasará! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí Vamos ¡Nos vamos! ¿A dónde? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Llévenlos, permiso Llévenlos Sí, a dos, miren ¿A dónde? No pueden ir No pueden ir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos vamos Nos estamos yendo A un lugar ¿Sí? A un lugar donde no se permiten mujeres ¿Sí? Es un lugar donde no se permiten mujeres Claro ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, a ese Porque nosotros tres Nosotros tres ¿A dónde? Pues, va Vamos a Ah, nos vamos a un retiro espiritual Eso Sí, no es un espiritu Retiral No, no, no Retiro espiritual Es un retiro espiritual Lo que pasa es que hemos estado pensando Sobre nuestra actitud machista Nuestra actitud egoísta Y queremos rectificarnos, ¿no? Sí Vamos a ir a orar un poquillo Sí, sí, sí Sí Además que la invitación es para tres personas No, no, no Lo que pasa es que venían, no Había tres hostias Una para cada uno Tres hostias Ah, tres hostias Sí, premiadas Hostias premiadas Sí, claro Con el retiro Y va a ser bien, bien simpático Va a ser divertidísimo Nos levantamos a las cinco y media ¿Ya? Y salmos Salmos, 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 salmos Alabaré, 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 alabaré un rato Paramos Pan y agua Alabaré, alabaré, alabaré Ave, 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 ave Salmos, salmos Credo, credo Y a dormir una de la mañana Ahí nos levantamos otra vez Salmos, salmos Sí, sí, sí Así va a estar divertidísimo Chicas ¿No quieren ir? La van a pasar monstruo ¿Ah? No podemos No podemos ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos un llanto Un llanto Un llanto Y yo soy el regalo del llanto Ahora regalo mantequilla Yo soy las sorpresitas Ellas son las sorpresitas Y tenemos que ir al llanto Sí, porque si no el niño se pone triste Sí, sí El niño del santo Sí Mira, que debe ser retrasadito mental Ya Bueno, entonces vámonos yendo Antes de que empiece la humilidad del padre Coupé Sí, sí Que va a estar divertidísimo Vámonos yendo Vamos Trepa Vamos Ay, qué, qué, qué Ay, qué, qué Se fueron Uy, qué, qué, qué Nos quedamos solitas en la casa Qué silencio Hola Hola Ay, eco Hola Ay, me insultó Ay, qué, 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 qué Nos vamos a extrañar mucho, chicos Se fueron 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 Vete todo el nuestro Ay, el sillón El sillón es nuestro Vetele Ay La mesa La mesa Eso, eso, eso Es todo el nuestro Todo el nuestro Tú y yo no Ay, las cucharitas Todo el nuestro Todo el nuestro Todo el nuestro Nos vamos a divertir como unas locas Casi enfrenadas Sí Mientras esos tres idiotas Están en su retiro espiritual Que empiece la diversión Sí ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Que empiece la juerra! Sí, sí, sí Eso es Eso es Vamos ahí, Natacha Propón, propón tus ideas ¿Y cómo quieres divertirte? Suéltate Vamos ahí, libérate, Wendy ¿Y qué quieres hacer? ¿Eh? Vamos ahí Eso es Que aquí Que aquí No sé qué hacer con tanta libertad Me mareo un poco No sabe qué hacer con tanta libertad Wendy Este es el momento Uy, la taquicardia La taquicardia le dio Mucha libertad Escúchame Este es el momento Para divertirnos Ajá Podemos hacer lo que nos de la regalada gana ¡Cualquier cosa! Vamos a divertirnos Vamos a soltar todo este instinto femenino animal Vamos a ser locura tras locura Sí Vamos a divertirnos todo espontáneo, todo loco ¡Aloqueémonos! Ricky ¿Y si hacemos una lista? Una lista Ajá O sea, tú quieres hacer una lista de las locuras Sí Locura uno, locura dos Subrayado en rojo, con marcador Así quiere ¿Qué? ¡Ya quiere una locura! Así, no quiere Por favor, Wendy Es que si no me confunda Depende así qué hacer ¡Ya vamos a hacer la lista! Rápido, rápido, rápido Que se me va todo Ya Ya Lima Comas 17 de octubre De 1999 Rol De actividades Y locuras femeninas Ay, Kiki Kiki El rabito de la S me salió muy largo No tiene borrado No, pues, no Buenas Sí, buenas Señorita, este Yo tengo que ver una Un meganón Una rifita Un meganón Un cuartito, señorita Este Este No, no No sé si usted ¿Tiene pan? No De repente te ha apuntado ahí mi cuartito Disculpe, señorita Lo que pasa Que el muchacho No tiene ni primario Este Lindo, señorita Caramba, con su peñadita Así, como una cosa No Linda, linda Señorita, no Acá tenemos unas reservaciones Y no sé si Nos estábamos esperando Muchas gracias Pero, ¿qué cosa es esto? Le he pedido la llave, señorita Usted me da una tarjeta Llena de huecos Además, picada ¿Qué cosa es esto? No, no Sal de acá, molleja Sal de acá ¿Cómo está? Charapita rica No, eh Quiero decir Cosita rica ¿Cómo es? No, no les hago caso Este par No saben nada De Hoteles 5 Estrellas ¿Ok? Gracias por la llave Ya nos vemos A las 7.000 No, no Chao Acá está la llave Esta es No, pues ¿Cómo haces esa la llave? Pues te estoy diciendo Que esto es una tarjeta De teléfono Ay, esto saco yo Por trabajar con actores baratos Vámonos de una vez A la habitación, por favor Bueno, pues No, no Acá no Acá no Estamos en el hotel Acá no Ya 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 Ceñitos Estos recontra amiciazos Jamás han estado En un hotelazo Como este Observen al maestro Y aprendan Azu Excelente Azu ¡Viva! ¡Gracias! ¿Qué? Pues, ¿qué? Que no esté molesta, pues. Tenemos que divertirnos. ¿Ha visto? La tiqui se molestó conmigo. Cuenta bien, ¿por qué me he molestado? ¿Sabes las ideas locas, adrenalínicas y alucinantes que quería hacer? ¿Tejar manteles de crochet? ¿Qué te pasa, oye? Oye, pero había otras ideas bien bonitas. A ver, a ver. Mirar mariposas, ver la radio, hacer bastas. Tú me dijiste, ella me dijo. Cosas de mujeres me dijo. Cosas de mujeres a portas del año 2000. ¿Así me dijiste? Claro. Ay, ay, entonces, a ver. Cosas de mujeres. A portas del año 2000. Piensa, piensa. Ya, ¿qué? Ya. ¿Sabe qué hacemos? ¿Qué, qué? Cosas de mujeres del año 2000. Sí. Ya, vamos a trabajar y hacemos dieta. Si quieres, te compras un celular. Ya, escúchame una cosa. Mira, la cosa es romper esquemas. ¿Entiendes? Hacer algo sucio y prohibido. ¿Entiendes? ¡Ah! ¿Algo sucio y prohibido? ¡Eso, lo que te ha salido hace horas! Entonces, déjame decirte que has venido al sitio indicado. Te voy a decir unas cosas bien horribles. Ya. Ese niño que está ahí mirando, tápale las orejas porque voy a decir unas cosas bien groseras y bien aberrantes y bien peludas. Ya, ya, ya. Bien pasturada y me voy a poner. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que tú se le juelga! ¡Eso es! Ya, ya. Escúchame. Ya. Agarramos y salimos las dos hechas unas locas. Ya, ya. Locas. Ya. A la calle, nos vamos a la bodeguita de la señora Betty y compramos un Hamilton. Con ese cigarro entre los dedos, venimos acá y decimos un montón de malas palabras. Maquito nomás para que no escuchen los vecinos. ¡Un cigarro! Si quieres dos, pero no lo ofrezco. No lo ofrezco. No lo vayas a prender porque hay un montón de público acá. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Estamos en un sitio de... ¿Sabes qué? Cállate. Públi. Cállate la boca. Cállate. Cierra el hocico. Ay, pero qué poco arriesgada eres. ¡Oh, sí! ¡Qué poco arriesgada! ¡Cierra el hocico! ¿Sabes qué es lo único que me consuela? ¿Qué cosa? Que esos tres idiotas que viven acá la deben estar pasando horrible igual que yo. Porque soy aburridísima con esta muca. Así es. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh, bien conformado y todo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Bien, ya sé! ¿Y si vamos al retiro donde están esos chicos? Y los vemos rezar y pedirme perdón y confesarse. ¿No sería divertido? ¡No! ¡Que que no podemos ir ahí! ¿Por qué? ¿Por qué no, pues? Porque es un retiro de hombres y allí no entran mujeres. ¿Dónde mires hay hombres? ¿Miras por allá? ¿Hay hombres? ¿Miras por allá? ¿Hay hombres? ¡Ese baño debe ser una porquería! ¡Ese baño debe ser una maravilla! ¡Ese baño debe ser una maravilla a la hora de la ducha! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Yo voy a ir a ver! ¡No lo puedo soportar hombres! ¡Suéltame, hombres! ¡Suéltame, hombres! ¡Este es una piscina con puro hombre! ¿Te das cuenta? De diferentes tamaños, dimensiones y grosores. ¡Ay, no! ¡Yo voy! ¡Voy de regreso! ¡No, no vas a poder elegir! ¿Sabes por qué? ¿Por qué no sabes dónde están, en qué retiro estarán? ¿No sabes? ¡Ander, por si acaso, yo soy fantasma idiota y puedo ser tú, ¿eh? ¡Tengo conjuros! ¡Mira! ¡Mira! ¿No quieres ir a la ducha? ¡No! ¡Ya vuelvo a que te pierdes! ¡Mira! ¡Espíritus chocarreros! ¡Llévenme donde están mis compañeros! ¡Ay! ¿Y yo qué quería decir una mala palabra? ¿Sabes qué cosa, huambrillos? ¡Esto está de rechupete! ¡Hay que hacer un salud, poliqueta! ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué se está demorando tanto, pues? ¡Ay! ¡De repente el cura la ha visto y se ha molestado horrible! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡De repente Machín la ha visto y se va a molestar conmigo! ¡Y después va a querer jugar a la lagartija! ¡He visto eso, ¿no? ¿Que me hace correr por la calle y me tira piedras? ¡Eso! ¡Ay, no! ¿Pero por qué se está demorando tanto? ¿Pero por qué me ha tocado esa amiga tan chismosa y me tete? ¿Qué cosa tiene que ir a meter su nariz y allá estar mirando o nada? ¿Por qué no se queda acá tranquila? ¡Qué pesada! ¡Ah! ¡Kequi! ¡Kequi! ¡Kequi, cuéntame! Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo estaban Machín? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo eran los demás? ¿Ah? ¿Eran zapatones o eran medio? ¿No más? ¿Con qué se bañan? ¿Se lavaran bien todo? ¿Se echaron algo? ¿Cómo se echó un taco? Cuéntame todo, Kequi, por favor, con detalles. ¿Has tomado fotos? Wendy, Wendy, toma asiento, por favor. ¡Ay, ya! ¡Ay, toma asiento! ¡Viene algo bueno! Cuéntame. Wendy, no sé cómo decirte esto. ¡Ví nomás! Es muy difícil para mí. Vi a tu marido. ¡Claro! En el retiro ya. Entonces entrás a retirar. No, no precisamente. ¿Cómo, cómo que no precisamente? ¿No entendí bien esas palabras? No precisamente. ¿Qué significa exactamente? Cuéntame, no precisamente. O sea, que no precisamente. Espérate, que me estoy mareando un poco. Wendy, 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 por favor. No, cuéntame nomás. No te preocupes, no te preocupes del marcapaso. Tú cuéntame nomás. Wendy, Wendy, no sé cómo decírtelo. Quiero hacerlo lo más delicadamente posible. ¡Au! No quiero hacerte daño. Tú eres mi mejor amiga y no quiero verte sufrir, Wendy. Es muy difícil para mí. Cuéntame, cuéntame. Bueno, está bien. Alucina que ve a Machín con sus dos idiotas amigotes metido en la piscina, chola. Así es. Y estaban chupados como unos condenados. Siete raíces. ¿Para qué crees que chupan siete raíces? ¿Ah? ¿Ah? ¿Para qué no van a chupar siete raíces? ¿Qué mentira o no, hijita? Estaban en miquitos. En un hotel, cinco estrellas. Te he metido con la yuca. Te he metido con el dedo. ¡Mentira! ¿Te sientes mejor? No, me estoy mareando. Ay, mi cabeza. Ay, mi lumbago. Ay, mi muñeca. Me estoy sintiendo mal, Kequi. No, Wendy. Sí. No, Wendy, Wendy. No te pongas así. No te pongas así que se te vea horrible. No, por favor. Wendy, querida, escúchame una cosa. ¿Qué cosa? Están bien. ¿Te das cuenta? Necesitan su espacio. Sorry los hombres, pero es verdad. Necesitan su espacio. ¿Me entiendes? Ay, pero Kequi, ¿por qué no me dijo? Wendy, dime una cosa. ¿Tú lo hubieras dejado ir? ¿Estás loca? Entonces, pues. Así es. Wendy, Wendy, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando las dos salíamos en esas épocas que teníamos otros novios? ¿Te acuerdas cuando estaba con este chico revista? ¿Cómo se llamaba este gordito? El vitiligoso. ¿El gordito revista? El gordito revista, claro, que paraba con su amigo, este con la cara grasosa, que vivía en la avenida Brasil. Yo estaba con él, imagínate. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ah, el que te sacó la vuelta con una jugadora. Claro, claro. Con Karen, con Karen. Que vende Coca-Cola. Sí, te hice promoción, chola. No queremos airear nuestras cosas, por si acaso. Bueno, bueno, en esas épocas, nosotras dos salíamos todos los jueves y nos íbamos al delirio a chupar. Y después nos íbamos a la luna, a la noche y así triplicábamos la noche. ¿Te acuerdas? Y nos divertíamos como unos chanchos. Bueno, pues, igual le pasa a tu marido. Necesita salir con sus amigos. ¿Entiendes? Eso no tiene nada que ver con el cariño que Machín siente por ti. ¿Estás segura? Por supuesto, amiga, claro que sí. Ah, ya. Así son todas las relaciones. Al comienzo, ¿no? Uno quiere estar pegado así con su pareja. Así una currucadita, qué rico. Pero después ya te aburres y te quieres ir con tus amigos. Es lo más natural del mundo. Ah, ya. Creo que tienes razón, Kiki. Ay, qué bueno. Ay, entonces ahora, ¿qué hacemos? ¡Vamos a arruinarle el viaje a tu marido! ¿Ya, pues? Agárrate, que toca el pala. ¡Ya vamos! Sí, vos ya. Vos ya, bola tu ojo. Ay, ay, ¿qué? ¿Qué es ese Iquitos? Así es. Iquitos, la ciudad ardiente, con los selváticos trepados en motocarros. ¿No los escuchas? Ay, que sí. ¿Qué, qué? ¿Allí está? Ay, sí. En el dorado. ¿El dorado plasote? Kiki, Kiki. Tienes cinco estrellotas, no nos van a dejar entrar ahí. Pero qué cosa, que se te hagas hecho arro en la boca. Aquí estás con doña Rebeca de los Cebos, viuda de las grasas. ¿A que sí? A mí me dejan entrar, pero de todas maneras, porque soy una Barbie. Una Barbie internacional. ¿Quieres ver? No dudas. Vas a ver, aprende, por favor. Pero qué desmachateza que sus manos encima, claro, porque como soy riquísima y carnuda, se quiere ganar conmigo. Ay, Kiki. Ya sé. ¿Qué? Ya sé, ¿sabes que yo hace años hice mi curso de teatro con Germán Germán? ¿Qué yo sé hacer? Como que me hago la pichi. ¿Ah, sí? Como que me hago la pichi y voy y le digo a ese señor que me presta el baño, por favor. Me hago la pichi. Y de ahí te abro por atrás y tú entras. ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya. Suerte, suerte. Mira cómo me hago la... Ay, me hago la pichi. Ay, 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 me hago la pichi. Mira como... Ay, me hago la pichi. Ay, me hago la pichi. Me hago la pichi. Me hago la pichi, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Y además, ¿sabes qué? Con este calorcito. Qué rico es este calorcito, ¿no? Que te invade tu cuerpo y te hace sudar la gota gorda. Esto sí que es vida. Sí. Todo gratis y sin la cara de chicle que me moleste. Sí. Tres hombres solos. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva! Mi querido gusano Zurich, mi querido Paiche Crespo, ¿qué cosa hacemos para seguirnos vacilando locamente? Oigan, oigan, ¿qué les parece si nos cambiamos y nos vamos a conocer la hermosa ciudad? No, no, y mejor aún. Después, nos vamos a conocer unas chorapitas extirpanque. Cha, 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 cha. Rico, cha rico. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos al cuarto a cicalarnos? Cosa que yo con este cacharrito y este carisma, alboroto todiquitos. ¿Nos vamos? Bueno. Trepa. ¿Vamos? ¿Qué viste? ¿Viste? ¿Qué cosa, Kiki? Yo no me puedo mover de este sitio. No tenemos que quedar de alguna forma. Sí, pero... ¡Wendy, mira! ¡Mira! ¡Wendy! ¡Wendy! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Sí? No. ¡Esta es una puta! ¡Cerra, marrana! ¡No, no, no! ¡No me voy a irse en la cabeza! Mira, ahí aprende. ¡Oh! ¡Ay! ¿Viste? ¡Ahora sí nadie nos mueve de aquí! ¡Comando, aquí estás! ¡Presente! ¡Presente! Oiga, ¿qué les parece si nos vamos a conocer la selva virgen? Igualitos a Salvador del Solar en Pantaleón y las visitadoras. Ojalá nos encontremos con ellos, extrema. Y yo sería feliz encontrándome con Angie Cepeda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Tembló? ¿Quién me pegó? ¿Qué? No, no, nada. ¡Oiga! ¡Llegó la movilidad! ¡Nos vamos a la selva! ¡Sí! ¡Ordinario! ¡Ay! ¿Qué he visto? ¡Que casi están yendo! ¡Se están yendo! Tranquilízate, tranquilízate. Todo está bajo mis manos. Paso número uno. Aligerar estas ropas, puesto que el quitos es puro fuego. ¡Uy! ¡Eso está mejor! Paso número dos. ¿Se temes a la velocidad? Un poco. No importa. Prepárate. ¡Prepárate! ¡Sí! ¡Qué silba virgo! ¡Qué silba virgo! ¿Dónde está que la selva? ¡Que tengan cuidado! ¡Qué decepción! Realmente ya. ¿Dónde están las alacondas? Pensé que iba a haber un jaguar. Algo más. ¿Dónde están las alacondas? Que dice Lucho Yosa. ¿Dónde? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo la selva! ¡Ay! ¡La serbita! ¡Qué nomás! ¡Qué plantita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡A la canoa! ¡Kiki! ¡Se están yendo! ¡Se están yendo! ¡Espera! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Wendy! ¡Esos tres idiotas no escaparán! ¡Ah! ¡Tranquila! ¡Tierra! ¡Tierra, Colón! ¡Tierra! ¿Pero qué pasó? Oigan... ¿Ese par no eran Camucha Negrete y Meche Solaeche? ¡No sé! Oigan... ¿Por qué no nos vamos a ver a los Boras mejor? ¿Son amistosos? ¡No sé! ¡Ojalá no! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Oh! ¡No se ríe! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Oigan, cambiemos esas caras de esa chavaca, compañero. ¿Qué pasa? Tony, tienes razón, ¿no? En realidad han sido unos cuantos problemillas, no más. Son pruebas que nos pone el señor. Y ahora que lo pienso mejor, nos falta el premio gordo de la lotería. ¡La noche de quitos! ¡Claro que sí! El misionero Goruna tiene toda la razón. ¿Qué le parece? A ver si esta noche, que es nuestra noche, salimos al malecón, a chequear las curvilíneas formas de las charapillas. ¡Claro, machín! Imagínate, me han hablado de las charapas que son ardientes. ¡Es un calentón! ¡Son ardientes! Extraordinario, extraordinario. Oigan, mejor, ¿por qué no nos quedamos en el hotel? Sí, dicen que hay cable. ¿Qué? Sí, sí, ¿eh? ¿Qué? Es bueno. O sea, no, no. O sea, discúlpame, sobaco de loca, pero... Imagínate. Esta es nuestra oportunidad. ¡Estamos solos en Iquitos! Ok, no. Está extrañando a la muca de su mujer. Sí, sí. Está extrañando. Oigan, allá es maricueca, pues. Oigan, allá es maricueca, pues. ¿Quién es maricueca? 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 ¿Quién va a estar extrañando, además, a la mongolaza de mi mujer? Maricueca, yo, al más pendévis, ya, si quiere, vamos, pues, vamos. Ahí está. Se van a venir a mí con que maricueca, maricueca. Ya, pues. Hola, hola, cosita ronca. Adiós, ¿cómo quisiera ser papa para acompañar ese lomo? Acá, acá, aquí. En vista boa. Nada. Ay. Dignidad. Quique, 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 míralos. Oh, Dios, exacto. Ay, ay, por favor, Wendy, somos atorrantes con cara de fracasado sin suerte y encima son más feos que un pedo de mono por mi madre. Quique, 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 mira lo machín, está coqueteando, está coqueteando, quique, 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 quique. Ay, qué idiota que se ocurrió meterse con ese tarado. Fiste tú. ¿Tú crees que las charapas son sonsas como tú? No, hijita. Ay, tranquilízate. Wendy. ¿Qué? ¿Quieres vengarte de tu marido? Claro que sí, pues, ¿qué? ¿Sabes hablar el charapeno? ¿Quién, yo? Sí, tú. Sí. Oye, entonces, quédate ahí, Perú, porque con lo que se viene, mola tu ojo, se va a quedar, oye. Sí, vamos ya. Vamos ya. Oye, no sirve, no sirve, es que somos nosotros, qué roche. Mira, soy yo. Mira, qué guis. Hombre, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Ay, disculpe, es una loca. Silba, no más, silba. ¿Qué silbe? Silba, sin vergüenza. ¿Silba? ¡Silba, maldita sea, silba! Ay, basta, basta, ya basta. Dios mío, que estamos regias, ¿sí o no, Perú? Gracias. Pero que que roche, igual. Que que roche. ¿Cómo que que roche? ¿Quieres que Machinto y saque la vuelta? ¡No! Entonces, pues, estas son nuestras armas, Wendy. ¡Vaya! ¡Comando guafiestas! ¡Franse antes! ¡Vaya! ¡Hola, guambrillos! ¿Qué ya, pues, están haciendo? ¿Nos están hablando a nosotros, chicocas locas? ¡Oye, Pati! ¡Más! Mira, qué lindo muchacho. Pero ven, más mira. Pero este pelacho más parece de Mickey González su hijo. ¡Oye, Pati! ¡Suelta, mi serete! ¡Doni, Dani! ¡Nos ganamos! Cierra la boca, gusano de chonta. Ven para acá, que te invito un tacacho ahorita. ¡Ay, suéltame, oye! ¿Qué ya, pues, para que diga la gente? ¡Oye, ¿sabes qué? ¡Vamos de una vez más ya, oye! ¡Vamos ya! ¡Ay, vamos ya! ¡Ay, chicos! ¿No quieren ir para a tawampear en la disco? ¿Con estos charoletas? ¡Chicas lindas! ¿A la disco? ¡Ay, no! Sí, vamos a la disco. ¡Nos vemos en el Noa Noa! ¡Vaya! ¡Qué cinza! ¿Escucharon, narinchapas? Esta noche, nuestra noche. ¡Sí, nos vamos en Noa Noa! Con los bolsillos llenecitos de sultanes. ¡Excelente! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Vamos a Noa Noa! ¡Noa Noa! ¡Noa Noa! ¡Noa Noa! ¡Noa Noa! ¡Noa Noa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a Noa Noa! Capitán Grajo, la hiciste linda, linda. Esa visitadora lojona, lojiverde, se le está poniendo en bandeja. ¡Claro! ¡Ya la tienes, Chiquiquita! Ya que acá, la que para allá. ¡Sí, sí, ya está! ¡Cayó, ya cayó! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mobrillo! ¿Sabes qué? Me estoy muriendo de la calor. Vamos afuera a dar una vueltita. ¿Afuera? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ah, acá estoy bien! ¡Anda, lleva jebe, anda! ¡No! ¡No! ¡Oye, ya pues! ¡Haz que a tu amistad! ¡Vamos, invítame una guajena! ¡Oh! ¡Una guajena! ¡Ah! ¡Hola, mi hijita! ¡Bendito, rejeta! ¡Oh, mi hijita! ¡Oye! ¡Ya pues! ¡Vamos o no vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya! ¡Me he quedado con dos! ¡Para mí solita! ¡Soy una gatita charafa! ¡Mira! ¡Miau! 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 ¡La hicimos linda! ¡Este hipopótamo loretano! ¡No! ¡No sobra! ¡No sobra para los dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a pandillar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la laguna! ¡Oye! ¡Machín es un hombre! ¡Nombre de mono! ¡Ya vuelta! ¡Te has puesto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué pasa? ¿Te he comido la lengua y la susupe? ¡Ah! ¡Habla pues! ¡Eh! ¡Lo que pasa es que... ¡No puedo! ¡Uy! ¿Eres guarmezca! ¿Qué es eso? ¿Eres maricón? No, 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 es que, es que, soy casado, sí, y quiero mucho a mi mujer, ¿de verdad?, ¿de verdad me quibres?, no, a ti no, a mi mujer, Machín, soy yo, soy yo, mira, mira, ¿ves?, mira mi ojo de plato, Machín, soy yo, ¿Wendy?, ajá, Machín, perdóname, ¿qué?, te engañé, todavía me quieres, Wendy, te quiero más que nunca, ¿Qué, vamos?, ¡vamos ya!, viene el tuta, 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 tut ¡Un momento! ¡Qué tunche! ¡Qué tunche, fillo, fillo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, mira lo que te hago. ¿Cómo se te ocurre tocarme con tus dedos yoyucos y panza de rata? Es... Es la buchizapa de Kika. Exactamente. Exactamente. ¿Y tú eres un cerdo? ¡Ah, eres un cura! ¿Qué mierda les haces en el Nogano? ¡Por Dios, alto! ¡Es una mentirosa! ¡Ya nos engañaste todos! Oye, un momento. ¡Un momento! O sea que si tú eres Kika... Yo sé. ...la otra charapa que estaba contigo... ¿Sí? ...es Wendy. Y Wendy está ahorita con Machín. Exactamente. Pero... Pero... Pero Machín... Machín piensa que Wendy es una jugadora. Exactamente. Entonces Wendy debe estar asada. Exactamente. ¡Pobre Machín! ¡Lo debe estar matando! ¡Ay, Machín! Wendy. Machín. ¿Sabes qué? ¿Qué? Te quiero Entonces sigue, Pantaleón Está el quinto malo Ui, ua, a, a, plim, pam, ven que ya comienza Ui, ua, a, peta, peta, pata, clown Ui, ua, a, anda al baño mientras puedas Ui, ua, a, no me cambies de canal Abran el paso que tenemos que llegar Saca tu quinta, mete cuarta pa' arrancar Esquiva el tico y a la combi pa' empezar Punca, zipsa, boy, pim, pam, ven otra, pim, pam Punca, zipsa, boy, el programa comenzó Agarra al pollo, al pato, al perro, al gato Y a tu vieja, prepara tu canchita pa' gozar